Se quiere más o menos esto definido, es que la creatinina sérica viene a ser un estándar mucho más preciso, como creatinina sérica. La urea no es un marcador de función renal. Olviden ustedes de pedir urea a los pacientes para evaluar función renal. Siempre pidan creatinina. Basta que tengan un valor de creatinina, ya ese valor de creatinina ustedes lo van evaluando en el transcurso del tiempo. Estuvo 0.5 en un año, al próximo año tuvo 0.7, al próximo año tuvo 0.8. Oye, pero está dentro del rango normal, sí, pero ya está aumentando. Oye, pero después tuvo 1.5. Ah, caramba. Entonces ya, esto ya se alteró, esta función renal. Sin pedir depuración. La densidad urinaria, un riñón que concentra, tiene una densidad de más de 1.020 definitivamente. Un riñón que no concentra, una orina así al azar, 1.010 de densidad, no concentra. Por tanto, es una orina exostenúrica y es un indicador que haya un compromiso de la función renal. Bueno, ¿para qué es esto? Entonces, ¿qué se hace actualmente? Actualmente ya nos pedimos, nuevamente le reitero lo que significa depuración de creatinina. Por lo engorroso que es el examen. Y hay muchos falsos positivos y negativos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho o qué han hecho los autores ya hace algunos años atrás? Han creado fórmulas. Fórmulas que miren lo que se llama la tasa de filtración glomerular estimada. La tasa de filtración glomerular estimada. No, así es más o menos son las siglas. ¿Qué implica estas fórmulas? Algunas fórmulas consideran la edad, el peso, el sexo, la creatinina. Otros obvian el peso y basta solamente con la creatinina sérica, la edad y el sexo. Y en los países que son mucho más, digamos, las razas son bien definidas, toman la raza. Entonces, miren la facilidad de esta fórmula desde el punto de vista de simpleza por los variables que se toman en cuenta. Creatinina sérica usted la va a encontrar en cualquier laboratorio. La edad, la edad del paciente. El sexo del paciente. No consideran ustedes la raza en nuestro medio. Todos somos mestizos. No, pero sí se considera el sexo, la edad del paciente y la creatinina sérica. Y con esta fórmula que ustedes la van a encontrar en su internet, la pueden bajar inclusive. Hay varias fórmulas, pero esta es la más usada. Ustedes ponen ahí creatinina sérica, tanto. Edad del paciente, tanto. Sexo del paciente, tanto. Esas tres variables solamente. Y tú calculan la tasa de filtración. Eso es lo que se usa actualmente. Ahora, todas las revisiones bibliográficas que ustedes van a ver actualizadas, hablan de tasa de filtración con menor estimada. No hablan ya de depuración, sino tasa de filtración con menor estimada. Ustedes van a ver ahí toda la forma que se están utilizando ahora. Entonces, esto, tasa de filtración con menor estimada, evalúa función renal. Función renal. Decíamos inicialmente que una cosa es el daño renal y otra cosa es compromiso de la función renal. El daño renal puede ser o está captado por una alteración en el examen de orina por imagen. Por ejemplo, el marcador principal, la microalbuminuria o la albuminuria o la proteinuria. Ese es un daño renal ya. Hematuria, de origen renal, daño renal. Un diagnóstico por imágenes, riñón poliquístico, daño renal. Pero, la función renal es qué tanto ese riñón está trabajando para poder eliminar las toxinas o mantener el equilibrio ácido-básico. Entonces, esa es la función. Por ejemplo, un paciente diabético. El paciente diabético, el diabético viene a ser uno de los más frecuentes causales. La enfermedad es de insuficiencia renal en nuestro medio y a nivel mundial. La primera fase tiene función renal. Le piden tasas de filtración 100, 120 ml por minuto por metro cuadrado. Perdón, por superficie, de 1.33 metros cuadrados. Normal, es un poquito normal. Pero le hacen dosajes de microgluminuria y sale 300. Y hay un daño renal. Manteniendo función renal. Normal. Entonces, recuerden ustedes que esta tasa de discapacidad de vulnerabilidad estimada se va a hablar muy frecuentemente en nefrología. Es básico que ustedes evalúen esto. Por ejemplo, en la mañana han hecho ustedes glomerulopatías, parte de glomerulopatías. Por ejemplo, un paciente que tiene síndrome nefrótico a cambios mínimos y que tiene proteinuria masiva. La tiene daño renal. Entonces, me interesa saber cómo está su función renal. Entonces, le pido la tasa de filtración glomerulopatía estimada. Oye, está en 95 ml por minuto. Entonces, es un paciente que tiene síndrome nefrótico debido a cambios mínimos con función renal normal. Oye, no. La tasa de filtración salió en 30 a caramba. Entonces, pongo paciente con síndrome nefrótico con compromiso de la función renal. Esa es la forma como van a manifestar cuando presenten sus casos. ¿Cuáles son las ventajas? Predice la filtración glomerular mejor que la depuración de creatividad. Ha sido validada, como menciona nuclear, no requiere recolección de 24 horas, no requiere peso y talla. Bueno, en los países que son ya, que tienen una raza definida, incluye la raza. Pero estas fórmulas ya han sido validadas internacionalmente. Y cada vez ustedes van a ver diversas fórmulas que actualmente están siendo usadas ya. Detección precoz de las enfermedades renales. Esta parte sería muy interesante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nuevamente remarcamos lo que decimos acá. Evaluación de la función renal. ¿Cómo evalúo la función renal? La evalúo con la tasa de filtración glomerular estimada a partir de la creatinina séria. ¿Ok? Bueno, en ciertos casos van a pedir depuración. Por supuesto, la depuración es un gol estándar. Se hace la depuración en pacientes previamente seleccionados. No hay pacientes, inclusive que... Doctor, yo quiero que me hagan mi depuración. Ya conozco. Muy bien. Yo sé contar con mi orina notas muy bien. En un laboratorio que puede tener garantía para hacer un buen dosaje de creatinina en orina. Perfecto. Depuración. Pero ya muy poco lo hacemos ya. Está sujeto a muchos errores. Entonces, uno es función renal y el otro es evaluación del daño renal. Y en este sentido, la determinación de la microaluminuria sobre la creatinuria en una orina simple, orina simple, de la mañana. O tiene usted acá en este trascito. Esta orina la lleva a la laboratoria. Si está alterado, está más de 30, el cociente ya es una microaluminuria. Ojo que es un marcador de daño renal. Daño renal. Estamos hablando uno de función renal que evalúa qué tan funcional está ese riñón, qué tanto funciona ese riñón. ¿Funciona normal o está alterada la función? Y lo otro que estamos viendo, ¿hay daño de riñón o no hay daño de riñón? Sí hay daño. Hay daño porque tiene el paciente microaluminuria. O no tiene daño, ¿no? ¿Y a qué se llama daño renal? Esto es otro concepto importante. Daño renal. ¿Qué implica el daño renal? Bueno, el riñón está dañado. No estamos hablando de función renal, sino de daño renal. Por ejemplo, el paciente de la mañana que han hablado ustedes, paciente tiene, presento el caso, paciente con edema y brindas espumosas y que tiene una evaluación, tiene este problema de hace seis meses. Entonces, ya es un problema que tiene más de tres meses que ya está comprendido que tiene un daño renal establecido. Y esto se llama enfermedad renal crónica. A ver, enfermedad renal crónica es aquel trastorno causado por un daño renal mayor o igual de tres meses. Por ejemplo, el paciente que tenía proteinuria, tiene más de seis meses de proteinuria. Entonces, es un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, definido por anomalías en el riñón. Entonces, enfermedad renal crónica no es insuficiencia renal, por si acaso. Es cronicidad de un daño. ¿Qué tan crónico es ese daño? ¿Qué tanto es ese daño? Tiene hematuria de hace cuatro meses, ya pasó los tres meses. Enfermedad renal crónica. Oye, tiene cálculos de 20 años de evolución, enfermedad renal crónica. Oye, tiene infección urinaria alta del riñón hace más de dos, tres años. Enfermedad renal crónica. Oye, a este paciente le han encontrado quistes en sus riñones, ya hace ya un buen tiempo. Enfermedad renal crónica. A esto se llama enfermedad renal crónica. ¿Su situación está mantiene? ¿Sí? En la cual dice, ¿no? Definido por anomalías estructurales o funcionales del riñón. Claro que puede ser funcionalmente el daño, pero a solo tres meses. Con o sin disminución de la tasa de filtración urinaria estimada. O sea, puede haber función renal normal o puede haber un compromiso de la función renal. Nuevamente repetimos este concepto. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se caracteriza por tener un daño del riñón mayor o igual de tres meses. ¿De acuerdo? Por anomalías. Proteinuria, hematuria, quistes, cálculos, infecciones, mayor de tres meses. Que puede estar comprometido la función del riñón o no. O sea, tiene o no tiene el compromiso de la función renal. Puede estar función renal normal como puede tener función renal anormal. Les decía el ejemplo del paciente diabético. El paciente diabético tiene, la primera fase del diabético es depuración o tasa de filtración normal, pero ya tiene microluminuria. Oye, el paciente ya ha sido diagnosticado este problema hace cuatro meses. Se llama enfermedad renal crónica sin compromiso de la función renal. Pues no molestá. No. El paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque ya tiene ya más de tres meses de proteinuria. Pero la tasa de filtración bajó a 30 ml por minuto. Oye, caramba, entonces ahí digo, enfermedad renal crónica con compromiso de la función renal. Señor delegado, si entiende este concepto, por favor, porque si no lo voy a repetir nuevamente. Sí, doctor, creo que todos estamos entendiendo correctamente. Ya, correcto. Entonces, un marcador importante de este daño renal es la microalbuminuria. Quizás de todo lo que le hemos hablado de maturria, que tenga cálculos, que tenga quistes, ¿no? La microalbuminuria viene a ser quizás el más importante de los marcadores, porque significa un daño endotelial. El daño del endotelio también está presente en los dos adorninos del riñón, ¿no? Entonces, las microaluminurias vienen a ser un marcador. Y es un marcador tan importante, como lo vamos a ver más adelante, que viene a ser el diagnóstico precoz de las enfermedades del riñón. Un paciente diabético, principal causa de ingreso al programa de diálisis. Voy a hacer mi chequeo, voy a hacer mi chequeo. Lo ve usted como médico general. A ver, doctor, yo no sufro nada del riñón, ¿ah? No me hincho, no tengo orina de pulmón, no tengo nada, nada, nada tengo. Mido, a ver, ahora hay tiras reactivas inclusive. O mido por métodos bioquímicos. A ver, orina un poquito en ese frasco, en la mañana. A ver, ponga la tira acá. Negativo, más microaluminurias. Perfecto, tranquilo, señor, no hay problema. Paciente diabético, viene por lo mismo. Oiga, pero tiene microaluminurias en 200, caramba. Positiva el daño renal. ¿Qué otro paso sigue ahí? Evalúo función renal. Ya tengo el detectado el daño renal ya en ese paciente diabético. Ahora quiero evaluar cuánto funciona ese riñón. ¿Qué le da quinina en sangre? A ver, no me va a quedar una muestra de sangre solamente. ¿Está bien? Luego laboratorio. Doctor, tiene creatinina en 2 miligramos. Oh, pero 2 miligramos. Cases de filtración. 60 ml por minuto. Entonces ya tiene compromiso de la función renal. Entonces es un paciente que tiene ya microaluminurias y tiene ya compromiso de la función renal. Solamente con esos dos exámenes nada más ya estoy diagnosticado de la enfermedad. Miren, no. La facilidad del diagnóstico, ¿ah? Y es el 70% de enfermedades que causan problemas de riñón. La hipertensión arterial y la diabetes. Las glomerulopatías son mucho menos porcentaje. Si ustedes se acuerdan que el paciente diabético y la hipertensión arterial, que son los que más van a ver ustedes como médicos generales en el centro de salud donde van a hacer salud, estos pacientes son un riesgo para hacer enfermedad renal. Entonces, miran ustedes, en un examen de orina, esto es creatinidad séria. Y con eso han avanzado hasta quizás un 80% de medicamentos. No se olviden, siempre se compara, ¿no? Ah, tiene enfermedad renal crónica, tiene insuficiencia renal, insuficiencia renal. No es así. Cuando la tasa de filtración baja menos de 60 LL por minuto, mayor de 3 meses, recién podemos hablar de insuficiencia renal. Ya, este es que usted tiene otro concepto. O es enfermedad renal crónica, pero eso no implica que tiene insuficiencia renal. Insuficiencia cuando ya la función renal cayó menos de 60 LL. Y también daño renal, como dijimos, la microluminuria, anormalidades en el sedimento, que tenga hematuria glomerular persistente. No, oye, tiene hematuria persistente, es un daño renal ya, es del glomerular, tiene acantocitos, hematíes deformados. Oye, trastornos, tiene un trastorno tubular, la rama tiene problemas tubulares, hace hipocalemia este paciente, hace acidosis tubular. También significa que hay un daño, hay una enfermedad renal crónica, porque pasaron los 3 meses, mayor de 3 meses, enfermedad renal crónica. El paciente, el paciente de la mañana es que ustedes han revisado, un paciente de cambio, perdón, cambios mínimos, o una rápidamente progresiva. Bióxia renal, alteraciones del tejido. Ah, también tiene enfermedad renal crónica. Pacientes con enfermedad poliquística, hidronefrosis. Nefrosis, cálculos que causan trastornos urológicos. No, también es enfermedad renal crónica, porque tiene más de 3 meses. Un trasplantado renal, ya me trasplanté, oye, mi riñón trabaja al 100%. No, no es así. Ese paciente trasplantado toda la vida va a ser rechazo. Si lo controlemos es diferente, pero ya forma parte de la enfermedad renal crónica. Y esto se acepta internacionalmente. No es que, no es que no, esto se contempla internacionalmente. Y nuevamente aquí remarca la revisión, que la insuficiencia renal es menos de 60 ml por metro. Entonces, si nosotros tenemos el daño renal ya establecido, entonces empezamos a evaluar la función renal con la tasa de filtración. Digamos que el diabético, nuevamente. El diabético tiene una buena tasa de filtración, normal, pero ya tiene microalbuminuria, mayor de 30. Mayor de 30 ya es patológico. El cociente, microalbuminuria sobre creatinuria en orina simple. Entonces, ya está en el estadio 1 de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, estadio 1. ¿Por qué? Porque está en la función renal normal y ya tiene un daño a ese paciente. Estadio 2, cuando va la tasa de filtración entre 89 y 60. Entonces está en estadio 2. Ya está bajando ya la tasa de filtración. Ya está bajando la función renal. Estadio 3, moderadamente disminuida. Entre 30 y 59 de tasa de filtración. Estadio 3. Estadio 4, entre 15 y 29. Oye, está avanzando ya. Severamente disminuida. Oye, este paciente tiene menos de 15 de tasa de filtración. Estadio 5. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta pirámide? Tienes tu razón, esta pirámide. Anchito acá. Y aquí está puntiagudo. Porque este ancho que usted ve acá, estadio 2, estadio 1. ¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes lo ven? Eso lo ven, lo van a ver ustedes cuando sean médicos generales y estén en un puesto de salud, serudo. Que son los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedades urológicas, algún tipo de glomerulopatía no diagnosticada de repente. Esa gran grupo de pacientes lo van a ver ustedes. Y ustedes tienen que saber y diagnosticar esto. Porque si no lo diagnostican al paciente en esta fase, van a seguir a la otra fase. Van a seguir acá. Uy, la cretina, de que estaba en 1.1, ya subió a 1.5. Ya subió a 2.5. Uy, estadio 3. Uy, Dios mío, ya. Está en estadio 4. Lo mando al nefrólogo mejor. No, no, no. ¿Sabe qué? Que vaya a lo vea el nefrólogo. ¿Y qué hace el nefrólogo? Recibe, en la puntita acá, todos los pacientes que tienen que ser dializados. ¿Qué va a hacer el nefrólogo en este caso? Dializar. Dializólogo. Vamos a dializar al paciente. ¿Qué no se pedía en este estadio? No voy a hacer nada, ya. Bueno, señor, va a tener que dializarse toda su vida. Va a tener que ser sometido a trasplante. Ya no lo puedo, ya no lo puedo curar, ya. Es una enfermedad renal crónica. Ya avanzó, ya. Ya avanzó. Aquí debería haber intervenido, ya. Yo, como médico general, encuentro un diabético. ¡Ah, caramba! Entonces, oiga un momentito, doctor. Yo le he venido porque estoy hinchado, no orino espumoso. No, no. No, solamente le voy a hacer un desfistaje, señor. No se preocupa usted. Voy a hacer un desfistaje. Oiga, señor. Usted tiene, ¿sabe qué? Pérdida de albúmina en orina. El orina trabaja normal, ¿ah? Pero ya está perdiendo proteínas en orina. Entonces, ¡pau! Tengo que incrementar la exigencia en el tratamiento de ese paciente diabético. La dieta es importante. Darle la medicación adecuada. Controlar factores de dislipidemia, ácido úrico alto. Estilo de vida saludable. Porque si no, este paciente, que no intervenimos, pasamos a esta etapa ya. ¿Está bien o no? Al año no ve, ya que la gente subió, estaba en 1.3, subió a 1.8. Bueno, ya está avanzando la enfermedad. No controlé la hipertensión, no controlé la dislipidemia, no controlé el problema de la dieta, no controlé. O el paciente, de repente, se perdió. O el paciente hipertenso, está en esta fase. Hipertenso, doctor, yo soy hipertenso hace años. No me hincho, voy de orina sepumosa. Tengo que me chequeo, tómame la presión, por favor. 16.10. Un ratito, señor. Señorita, por favor, vamos a hacer el análisis de orina. Positivo, caramba. Señor, un ratito, no se vaya. Creatinina en sangre. 1.8. Oye, pero, doctor, de mí nunca me han... He hecho esto. Ya está, ya en estadio 3 este paciente, ya. Si está en estadio 3, tengo que intervenir. Oiga, señor, la dieta, que no sé cuánto, no consuma mucha sal. Tiene que bajar el consumo de grasas, el consumo de azúcares. Baje las grasas, baja el otro. Le hago su análisis y ya me vuelvo más exigente con este paciente. Porque si no va a pasar el estadio 4, va a pasar el estadio 5. ¿Qué vamos a hacer nosotros los nefrólogos? Cuando hagan sus prácticas, bueno, por este problema de la pandemia ahí, no podemos hacer prácticas hospitalarias. Pero la gran mayoría de pacientes que vamos a ver en la práctica clínica, en los hospitales, de especialidad, son pacientes en esta etapa, en el estadio 5. Acá van a ver ustedes. Esto van a ver. El 90% son pacientes que están en diánsito. No van a ver esto. Esto lo van a ver en su consulta ambulatoria. La enfermedad renal crónica es reconocida como un problema de salud. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. ¿Cuántos diabéticos tenemos en nuestro país? ¿Cuántos hipertensos tenemos en nuestro país? Los estudios, han hecho tantos estudios. El 30% de la población ya son hipertensos. El otro 30% son diabéticos. La población, obesos, no sé cuántos. Hay tantas estadísticas. Ya esos pacientes hipertensos, el diabético, y ahora se ha agregado el obeso. El obeso. O el sobrepeso, o el obeso. Ya son pacientes que van a hacer un compromiso de la función del riñón o van a hacer un daño renal. ¿Y qué va a pasar? Ahora, como la gran población diabética hipertensa y obesa ha agresido tanto en nuestro país, como al resto mundial, va a llegar a esta... Y no son diagnosticados, van a hacer una etapa terminal. Tienen complicaciones. Ah, mi tío que sufre de la presión alta, mismo después se murió de... O tuvo un infarto, un infarto cardíaco. Le hacen dosajes de cretinia a 3 miligramos. Ya tenía ya un compromiso de la función de la cepatía. Y si el paciente ya es diagnosticado en fase avanzada, miren lo que van a ver ustedes en diálisis. Pacientes en diálisis. En nuestro hospital y tenemos ahí, en la Almenara, tenemos ahí una tremenda sala para hemodiar. Equipamiento, enfermería, ambientes, medicamentos. Altamente de gusto. Tremendamente. Cada diálisis está en promedio, está en promedio, en un promedio de 150 dólares por sesión. Y son tres veces por semana, o sea, son 12 sesiones al mes. Toda su vida. Mira lo que le espera un paciente si no es diagnosticado la enfermedad en su momento oportuno. Entonces, para el paciente es un gran costo familiar, social, laboral, personal. Es un drama para ese paciente. Y para el Estado, es un fuerte desempeño, porque es altamente costoso. Por no haber sido diagnosticado en su momento oportuno. Casi todas las estadísticas actuales, inclusive, hipertensión arterial, diabético. Eso es donde la mano siempre. O es diabético o es hipertensión. Y ahora, como vamos a ver más adelante, se ha agregado también mayores de edad. Mayores de 55 años de edad. También, igual entra también a ese grupo. Eso se llama población en riesgo. En nuestro país, hemos visto que hay una gran frecuencia de ingresos por uropatía obstructiva. En hombres, crecimiento prostático. Hipertrofia prostática. Si el paciente no acudió a su consulta, le dio vergüenza, o fue, no cumplió el tratamiento, no se operó. O no, si me opero, quedo impotente, qué sé, tantas cosas. No, el tratamiento es muy largo, no voy. El urológico no le hace ni una caritina acérica. No, algo. Es verdad, estoy a final, por si acaso, voy a una caritina acérica. Cuatro miligramos. O no, al nefrólogo, al nefrólogo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya está comprometido todo el riñón ya por ahí no obstrucción. Y es frecuente en nuestro medio. Es frecuente en nuestro medio. Por eso no se olviden de preguntar a sus pacientes mayores de 50, mayores de 40 años inclusive, ¿no? Con problemas prostáticos. Los pacientes con enfermedad rey de estadios 5, ya estamos hablando ya de estadios, que son la última fase avanzada, representa la punta del aire. el aire es tremenda témpano de hielo, la puntita está hacia arriba, y ahí está esa es la punta del aire eso es lo que vemos todos los nefrólogos, los internistas endocrinólogos ahí está el paciente que está oye no, este paciente está con 5 de creatinina 6 de creatinina, ya, para el diálisis pero no vemos la gran base de este iceberg que está en la profundidad que está en los estadios 1, 2, 3 que ahí es donde debemos de ver ahí debemos intervenir entonces miren, en Estados Unidos nada más el 11% de su población adulta ya tiene un compromiso de la función renal estadio 1, estadio 2, estadio 3 ellos han hecho estudios igualmente también en Australia también han hecho estudios de una población importante de pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica pre-diálisis ojo pre-diálisis y en nuestro país en nuestro país el doctor el doctor César Losa de Cayetano Heredia hizo un estudio para Minsa en la cual él evaluó lo que es los pacientes que están en la fase avanzada ya los que están para diálisis es que hay decir si se acuerdan del paciente diabetes hipertenso le pide una creatinina ya 5 ya a diálisis ¿cómo llega ese paciente a diálisis? ese paciente llega por emergencia llega anémico ya dijimos que la eritopoietina no deja de producir llega anémico con problemas cardiovasculares llega el paciente con problemas infecciosos desnutridos ni sin acceso para realizarlo ese tipo de pacientes nosotros vemos en los hospitales hasta ahora lo vemos ¿por qué? porque recién lo diagnostican de insuficiencia avanzada terminada entonces tenemos que realizarlo en esa condición si le pone un tubito en el cuello un cateta el paciente se nos puede se nos muere se nos muere a los 3 meses se nos muere este paciente a diferencia que es el paciente que es diagnosticado en estadio 1 pasan los años pasan los estadio 2 pero no lo curamos pero lo controlamos entonces estadio 3 ya lo vamos reteniendo más el paciente puede inclusive estar toda su vida sin realizarse pero está bien controlado ¿no? pero acá están llegando pacientes en 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 300 o 250 nuevos al mes solamente en y aquí pone en en aquí pone que bueno en demanda de pacientes en diálisis en nuestro medio que no hay no hay no hay centro hay centros privados que ya son contratados por el seguro social y es altamente costoso altamente costoso es el tratamiento Aquí también habla el doctor de problemas de acceso a la salud, ya, por supuesto, pero si no hay acceso a la salud, no, 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 el Estado o el gobierno no llega, no llega a la salud a hacer atención primaria. Está la población en riesgo. Hay pacientes diabéticos, hipertensos, están ahí, no hay una política de control de enfermedades y tanto puede tener afección del riñón. Y aquí pone el doctor, este es un artículo de Minsa, es un Ministerio de Salud. A nivel individual, los principales factores de riesgo para la enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus, hipertensión arterial, edad avanzada, mayores de 55 años de edad, historia familiar de la enfermedad. Algunos pacientes que tienen pacientes familiares con diabetes. Y aquí pone ya la obesidad. Obesidad y epidemia. En los últimos años se ha disparado la obesidad en nuestro medio y transforma de las grasas. Aquí pone pues que aproximadamente ya, por ejemplo, aquí este estudio lo proyectó para el año 2014 y estimaba que cerca de 2 millones y medio, acá en nuestro medio, acá en Perú, tendrían enfermedad renal crónica. Estadio 1, 2, 3, 4, 5, en la población adulta mayor de 20 años, ya el doctor hizo de la policía, para ese momento, cerca de 2 millones y medio de personas tendrían enfermedad renal crónica en estadio 1, 2, 3 o 4. Millones, se está hablando, 2 millones y medio. Y cerca a 19 mil sujetos estarían ya pacientes en diálisis. Ahora tenemos más, tenemos ahora cerca de 25 mil pacientes en diálisis. Entonces quiere decir que tenemos, pues tendremos ahora más de 3 millones de personas que a veces ni lo saben, ni el médico le pide. Va en un consultorio de, 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 de diabético, ¿no? Va a medicina interna, o medicina general, o endocrinología, no le piden creatinina en sangre. No le piden microgluminura en orina, no le piden, no le piden. Y eso lo van a ver ustedes, ojalá que no lo lleguen a ver, pero nosotros lo vemos con frecuencia. No le piden eso. ¿Sabes qué? Ay, me acordé de esto, ¿verdad? 3, 4 de creatinina. O cuando orina se invitan a hinchar. ¿Sabes qué, doctor? Ahora me estoy hinchando y tengo orina de espumosa. Ya cuando el paciente diabético tiene orina de espumosa y el paciente está hinchado, ya no. Es como aquel paciente con una glomerulopatía que ya han realizado en la mañana. Ya están con el anasarca, hipertensión, ya, proteínura masiva. No, ya no, está muy avanzado el problema. Entonces la idea es que es un diagnóstico más prejoz. Abortaje a las enfermedades infernales. Nuevamente, hipertensión arterial. O sea, son grupos de riesgo para programas. O sea, aquí todos son los grupos de riesgo. Yo tengo que ver, pues, en mi población que vaya a mi consulta general. Porque ustedes van a trabajar en centros de atención para población en general. Ustedes no van a ser nefrólogos, ustedes van a ser médicos generales en un primer momento. Después ya serán especialistas. Entonces, ay, caramba, yo sé que el hipertenso que va a ir a mi consultorio tiene, va a ser un problema renal. Diabético, un problema renal. Un paciente con enfermedad catecular va a ser un problema renal. Un obeso, también va a ser un problema renal. Mayores de... también. Entonces ahí tengo que detectar. Creatinina cérica. Exámen de microprompiduría en orina. Nada más que diría. Por último, ya una orina completa, ya. Por lo menos eso. Uropatía obstructiva. Aquí la conocida de la uropatía obstructiva en esta revisión extranjera. ¿No? Esto en nuestro medio es importante. La uropatía obstructiva. No tienen idea, ustedes, pacientes con problemas prostáticos que llegan a diálisis. Pacientes con neoplasia de útero. Pacientes de mujeres, hemos tenido pacientes jóvenes con neoplasia de útero. Comprimen los ureteres. Entonces, insuficiencia renal. Pacientes con falla renal. Con tres familiares de familiares que están en diálisis. ¿No? Pero, acuérdense esto. Hipertensión, diabetes, obesidad. Mayor, descontentación de baño de edad. ¿No? Uropatía obstructiva. Si ustedes tienen la población sana. Acá está la población sana. Ustedes, ¿qué significa promoción de la salud? Hábitos saludables. ¿No? Comida sana. ¿Qué comida sana? Pues, no coman tanta sal. No consuman tanto azúcar. El azúcar está considerado como un veneno potencial. El azúcar convierte, se convierte en triglicéridos, se convierte en ácido úrico. Le tapan los vasos sanguíneos. El azúcar está considerado como un veneno, tormenta ya. ¿No? Entonces, la sal, eso está ya antiguamente considerado como un tóxico. La carne roca, hasta un rico que es su bistec, su churrasco. Pero es tóxico, ahora se lo consumen en grandes cantidades. La población, decirle pez que dejen de fumar, que dejen de la vida sedentaria. Los que sufren los a comer pescado, pescado negro, el bonito, que es un pescado baratísimo. No lo consumen porque es negro el pescado. Eso que es barato. Ahora, yo consigo la lata de anchoveta en conserva. Me encanta esa conserva de caballo. Tres soles, dos soles. No lo consigo en Go, ni en Plaza de Ovea. Porque no lo venden ahí. Ahí venden hasta un florida de atún. Tienen que verla. En cambio, la anchovetita la exportan al extranjero donde lo consumen. Y aquí felizmente en una fábrica que lo producen. Pero solamente lo venden en algunos mercaditos. Ahí venden conserva de caballo y conserva de anchoveta, que a mí me gusta, pero realmente no. Pero no, no, no lo difunden. No lo difunden. Y es barato. Es barato eso, ¿no? Entonces, si tiene la vida saludable, pues tienen que... Tienen que... El hecho de caminar. Esa es intervención que tienen que dar en un grupo de población. Esa es la semana de la promoción. Pero si ustedes ven la población en riesgo, allá, un momentito. Yo grupo mi paciente hipertenso, algún paciente diabético, paciente mayor de 55 años de edad, hay gorditos, pero... A este grupo, a ver esta enfermera, vamos a hacer esta de acá. Púntenme a todos los pacientes hipertensos, los diabéticos, en un día. Vamos a hablar con ellos, les doy una orientación, una charla. Vamos a hacer estas cositas, vamos a hacer un examen de orina, un examen de examen. Está a cabo. Listo. Ahí, tamizo. Tamizo. Detección primaria. Población en riesgo. Entonces, ahí detecto a este grupo poblacional. Los detecto. Los agrupo y los detecto. Pues ahí ya, en sí, lo estadio. Lo estadio. Oye, tiene estadio 1. Me quedo con el paciente. Usted se queda conmigo. Estadio 2. Me queda conmigo usted. Estadio 3. Dependiendo cuál es su condición, se queda conmigo. Estadio 4. Ah, no. Lo va en el prólogo. Estadio 5. Definitivamente va en el prólogo. Ahora me estoy trabajando en el centro de salud de Llanaoca. Llanaoca queda, pues, en la altura del Cusco, ¿no? Donde nació Tupacamaro. Está como 4.000 metros de altura. El paciente vive ahí. Ahí no hay nefrólogos, pues. Mi nefrólogo. ¿Y ahora qué hago? Tiene que dártelas también, ¿no? Doctor, yo creo que uno tendría que manejarse lo que poco que aprendió. ¿Qué dice la nefrología? Está en estadio 4. Se altera la paratormona. Se altera el calcio. Se altera el fósforo. Entonces, le voy a decir que no me coma carne roja. Que no me coma vísceras. Bajo el contenido del fósforo de la dieta. Me controla la presión arterial. Que no me coma tantas proteínas. Tengo que ver, ¿verdad? Controla la presión arterial. Análisis de sangre. Hoy que tengo que bajar el colesterol. Tengo que manejarlo al paciente. ¿Qué puedo? Pero el paciente no puede, no puede ir a la capital. No puede ir. No hay nefrólogo. Porque es muy lejos. Ya la prevención terciaria es el paciente que está en diálisis. En diálisis el paciente o se va al trasplante o sigue en diálisis. En diálisis el trasplante tiene una totalidad de vida. En diálisis también tiene ahora una buena calidad de vida por si acaso. En diálisis no es un castigo. No es una cosa que está crucificado el paciente. No, no se le da una buena calidad de vida al paciente que está en diálisis ahora. Pero que dé mi idea de haber llegado poco a poco por estas fases. Porque a veces nos mandan, le encontré acá y ¡boom! Lo mandé acá al paciente que está en pésimas condiciones. Tiene que venir acá pero en común. Para que tenga una buena calidad de vida el paciente. Porque si no, va a estar en persona con un fallecimiento prematuro. De esa forma nosotros tenemos atención primaria. ¿Dónde van a trabajar ustedes? Atención primaria. Ahí también son pacientes. Oye, estadio 1, 2. El 3 se ha dividido en 3A y 3B porque es muy amplio el rango de la fase de filtración. Oye, el 3A se quedan conmigo. Doctor, pero este es un paciente diabético que tiene pues, está bien, está en estadio 2. Pero tiene una presión que no se le controla. Oye, tiene unas grasas que no se le puede controlar ni con dieta. Oye, caramba, este paciente pues está muy hinchado. Está en estadio 2, no. No puedo manejarlo ya. Escapa de mi manejo ya. No puedo manejarse paciente. Ahí sí lo puedo referir. Pero el paciente, generalmente la gran mayoría se quedan con nosotros. Para dar atención primaria. Para dejar a los pacientes con estadio 3B, de acuerdo a su condición clínica, 4 y 5 ser referidos a atención especializada. Donde debe haber un necrólogo. Debería haber un necrólogo. Como somos tan pocos, ¿no? Entonces lo recibimos. Ahora, en los últimos 10 años estamos recibiendo a cada vez mayor cantidad de pacientes en etapa precoz de la enfermedad renal. Precoz no, sino nos lo están derivando acá. Inclusive algunos colegas, médicos generales, son muy... Al toque nos envían estadio 2 y 3, ya también se pasan también. Tienen que saber manejar. La idea es que la diabetes, la hipertensión nunca la voy a curar, pero la voy a controlar. Esa es la idea, controlar la enfermedad. Para que el estadio no avance. El problema de la enfermedad renal. No avance rápidamente. Ahora, si el paciente tiene, pues, por ejemplo, lo que en la mañana han hecho ustedes. Oye, el paciente entra con síndrome neofrótico o síndrome nefrítico. Y caramba, pero tiene función renal normal, ¿no? Pero no es diabético, no es secundario a algo. Lo deriva al nefrólogo. Por supuesto, lo derivo. ¿Por qué? Porque ya tiene que ser una biopsia. Yo no puedo hacerle biopsia acá. Es el objetivo del nefrólogo. Y se están en estadio 1 o 2, ¿no? Eso lo ve el nefrólogo. Lo evalúa el paciente. Y el nefrólogo también lo puede contrarreferir acá al médico general. ¿Sabe qué, doctor? Usted siga con su mismo tratamiento. Siga usted dándole esto acá. Agrégale esta cosa, la cosa, y lo voy a revaluar cada seis meses. Esa es la forma como lo voy a trabajar. Lo estamos haciendo en algunos centros ya. Conclusiones. La enfermedad renal crónica es reconocida como un problema de salud pública. Por supuesto. Más diabéticos, más hipertensos, más personas de edad. Más posibilidad de ser enfermedad renal crónica. La incidencia y prevalencia es crecientes a nivel mundial y local. Las horas son por miles y miles de pasiones. El diagnóstico precoz del daño renal es por el dosaje de microluminuria creatinuria. No se olviden de esto, por favor. Pregunta de examen de repente. El diagnóstico precoz del daño renal es por el dosaje de microluminuria creatinuria. Sencillo. Y el compromiso de la función renal es por el dosaje de la creatinuria sérica, nada más. Y el de ustedes la extrapolan a la tasa de filtración global estimada. Lo bajan de internet, lo bajan ustedes a su celular. Y ahí, a ver, ¿cuánto tiene creatinuria sérica? Tiene 3. ¿Cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? 65. Allá. Un tasa de filtración global estimada tiene 30. Y me dice, ah, bueno, está dio 4, está dio 4 este paciente ya. ¿No? Listo. La población en riesgo son los que padecen hipertensión arterial y diabetes. Entonces, 70%, 60% de pacientes que entran al daño son diabéticos o son hipertensos. Y no se olviden de esto, la detección de las enfermedades renales se realiza en atención primaria. No en hospitales, no, 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 olviden. A veces van pacientes diabéticos, por ejemplo, vamos a hacer un chequeíto para que me descarten problemas de reñón. No, señor, vaya a su respuesta a la centro de salud. Ahí se descarta. No, no es el centro. ¿Esta es la última pregunta? Sí, creo que es la última, ¿no? Dejar de compartir, sí, sacar. ¿Cómo es esto? Esto lo bajo así. Es acá, creo. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna comentario? Doctor. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo diferencias si es que es estadio 3A o 3B? ¿Cuáles son las características? A ver, el estadio 3 va de 60 a 30. Es de 60 a 45 y de 45, de 44 a 30. O sea, el B está más cercano al 4 y el A está más cercano al 3. ¿Sí? Algo así. O sea, entre 60 y 30 es un gran rango ahí. Como es muy amplio el rango, lo divides en dos partes. El A va para lo que es estadio, el estadio, digamos, que está más, menos dañado, digamos así. Estadio 3B es el que está más dañado. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Usted mencionó que puede haber daño renal sin alteración de la función. Pero, ¿y en el caso contrario, alteración de la función, pero sin daño renal puede haber? ¿Y en qué caso debería? Por supuesto. Por ejemplo, yo tengo un paciente que hizo, a ver, un paciente que debutó, a ver, cólico renal, cólico renal, cólico renal, piña, pues, el hombre, piña, que tuvo su problema. Primera, debutó, recién, debutó con su cálculo renal. Y piña es que debutó en los dos riñones. Entonces, disfunción renal. Eliminó el cálculo, se normalizó. Le hago diagnóstico por imágenes, no hay nada. ¿Qué tiempo tiene el cálculo? Recién apareció, doctor, recién tengo estos símbolos ahora. Entonces, función renal normal, daño renal. La función renal se alteró en ese momento. Digamos, a ver, otro ejemplo más claro. Paciente, a ver, tú eres, ¿quién me preguntó? Euler, ¿no? Es cierto. Euler, Euler va a un, termina el capítulo de neumología este sábado, pero no puede darse una, 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 una cevichada con unas chelitas porque tiene seminario. Nos han, nos han, a nosotros nos han castigado con seminario en las tardes, todavía en las tardes, sábado. Pero si no había esto, me mandaban mis chelas, mi cevichito, y te vas en diarrea porque te consumiste una, un ceviche que estaba mal. Te deshidrataste. Pacú, deshidratado. Pasa la, te hacen un dosaje de cretinina. Oye, 1.3. ¿Qué? Pero si estaba en 0.8. 1.3. ¿Qué pasó ahí, Euler? ¿Qué pasó? ¿Por qué se estudió la cretinina ahí? Porque estabas deshidratado. Entonces el riñón lo quiso, pues, uff, cerrar todo su compuerta para ahorrar la cantidad de agua. Tuviste vómitos, diarrea, y decir, pam, pam, te deshidrataste. Tuvieron que llevarte de emergencia para ponerte de suero, todo, pero... Hacen, cretinina cerca, 1.2. Te pusieron un suero, no, 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 ya se acabó al momento. Entonces ya te vas a ir delatadito, estás abacán, presión normal, cosas húmedas. Se normalizó la cretinina al 0.8 que estaba anteriormente. No hay microalbuminura, no hay nada. Ahí tienes un ejemplo. ¿Otra otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, discúlpito. Sí, estrella. Sí, doctor. Doctor, la microalbuminuria y la cretinuria, ¿cada cuánto tiempo se lo voy a pedir al paciente? Ok, muy, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Se recomienda hacer una vez al año, ¿ya? Eso es muy variable, pero ¿qué sucede? Porque tú tienes una población ya de definida. Hacen ustedes cuando trabajan en el sedum, al menos, o con algún consultor. Pero, digamos que sí, hay pacientes hipertensos que son, o diabéticos que se cuidan. Ustedes conocen ya lo que se cuidan. No se hagan de cada año, ¿no? Pero el paciente que no se cuida, porque es que, ah, no, come de todo. Gordito, fumador, toma su traba. Cada seis meses, hagan ustedes eso. Pero se recomienda cada año, ¿no? Gracias, doctor. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Está claro alguna duda respecto, por favor? Porque es importante estos conceptos que no estaban dentro de lo que me pedían, pero a mí es sumamente importante porque en la práctica clínica hay mucha confusión. Por ejemplo, en la mañana, hay mucha enfermedad glomerulopatía, una par. Entonces, cuando presenta su caso, ¿es un paciente con enfermedad renal crónica o no? Ah, no, sí tiene más de tres meses de evolución. Es enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Cuál ha sido la causa de la enfermedad renal crónica? Estamos en la capítulo de la mañana. Se supone que en la mañana han descartado todo tipo de gastropatía diabética, no sé, perdón. Con una probable glomerulopatía primaria. Ah, entonces ya les puse enfermedad renal crónica causada por una glomerulopatía primaria. Y la tercera concepto es con compromiso de la función renal o dos. Ah, entonces, enfermedad renal crónica por probable glomerulopatía primaria sin compromiso de la función renal. O con compromiso de la función renal. Y con eso han alcanzado mucho ya. Han avanzado bastante ya. Ahí han compuesto ya que es una enfermedad renal crónica, porque ya es mayor de tres meses. Ya es una probable glomerulopatía primaria y sin compromiso de la función renal. O el paciente diabético. Paciente con enfermedad renal crónica estadio tres. Por nefropatía diabética. Y punto. Ya no tengo que decir nada ya, porque ya le dio la estadía a mi paciente ya. Paciente con enfermedad renal crónica estadio tres. Ya sé que es un crónico estadio tres. Tres A ya, para ser más equisito. Tres A. Por diabetes pelictus no controlada. Con eso ya me gané bastante la presentación. Con esta presentación se ganaron ustedes toda una historia clínica de anamnesis. Entonces tengan presente bien esos conceptos. ¿Qué significa enfermedad renal crónica? ¿Qué significa estadios? Tienen que estadiar a su paciente necesariamente estadiar. Cuando presenten en su caso, siempre tienen que decir, o es un agudo. Bueno, en el caso de la diarrea, es un agudo peso meso crónico. Es un agudo. Hizo una disfunción aguda del renal. Eso es de un día de celebración que tú. ¿No? Entonces, pero eso. El paciente ya pasó más de tres meses y ya se me va a renal crónica. Y de repente tienen que estadiarlo, ¿sabes? Estadiarlo. Estadiarlo. Y por una nefropatía hipertensiva o colistosa renal. Por último, lo que es frecuente. Pacientes con una enfermedad renal crónica por infección urinaria crónica. Tironicitis crónica. Ay, existe. Una pregunta más. Señor delegado, ¿está todo claro? Sí, doctor. Creo que a todas mis compañeras ya les ha quedado claro. Ya, entonces, con ustedes tenemos un grupo de ustedes, ¿no? Tenemos el seminario. A ver, pues, a este delegado. Procura decirle al delegado, no sé si es el delegado, o sea, de mi grupo. Que vean esto de la conectividad para no tener problemas, porque no sé qué ha pasado acá. Me parece ser que, no sé, primero es que me pasa esto. Así que, no sé qué ha pasado. Ya, doctor, sí, voy a decir lo que está haciendo ahí. No, entonces, no. Ustedes son los expertos en esto, ¿ya? Para que no... No, pues, va a ser en la tarde, no vas a terminar después de más de las siete de la noche. Creo que el sábado es un poquito pensado. Gracias en la noche. Pero lo vamos a hacer. Yo cumplí con mi horario, ¿ya? Ok. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias.